Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de la comarca de sus empresas y de cuál va a ser su futuro. De todo esto vamos a hablar con Cristóbal Dobarro, quien acaba de ser de nuevo reelegido como el presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, conocida como COFER. Cristóbal, muy buenas noches, muchas gracias por venir y lo primero de todo, enhorabuena por esa nueva reelección por la presidencia. Muy buenas noches, Natalia, y muchas gracias. ¿Cómo valoraría estos cuatro años en la presidencia, estos cuatro años pasados? Bueno, hemos intentado que hayan sido cuatro años de estabilidad para el empresariado, que los empresarios de nuestra área de influencia se sintieran representados, pero también una representación seria, institucional, que no estuviese o produjese ningún tipo de polémica, sino que al contrario fuese constructiva, por supuesto defendiendo los intereses de las empresas, pero también colaborando con el resto de entidades sociales y administraciones públicas, como corresponde a la representación institucional de la patronal. Podemos decir cuatro años también un poco complicados con todo lo que nos ha venido, esa pandemia, esa guerra, la inflación, entiendo que en comparación con otros tiempos sí que ha sido a lo mejor un poco más complicado. Sí, bueno, vivimos tiempos de incerteza, la pandemia era algo que ninguno podíamos prever, pero después, pues bueno, las crisis financieras internacionales unidas a los diversos conflictos bélicos que estamos viviendo actualmente, hacen que no estemos viviendo un panorama de estabilidad como el que nos gustaría, sin duda. Ya al margen, pues bueno, de las cuestiones que como persona cualquiera tiene esa sensibilidad, pues por supuesto respecto a los derechos humanos, respecto a las situaciones dramáticas que vivimos, pero simplemente en el contexto empresarial también nos encontramos con una situación en la que es difícil plantear inversiones, es difícil plantear proyectos a medio y largo plazo, pero bueno, sí es cierto que en cierto modo en nuestra comarca, este cambio de contexto nos puede llegar a medio y largo plazo a reafirmar, en el sentido de que la industria de la defensa se ha mostrado como necesaria o imprescindible, cuando hace años, pues bueno, había muchas voces críticas a que hubiese un mayor gasto en defensa en nuestro país, y después, pues bueno, también es una realidad y una necesidad todo lo que está relacionado con el sector energético y las nuevas métodos de generación de energía, y en ambos campos, afortunadamente en nuestro entorno, pues tenemos empresas punteras y podemos competir a nivel internacional, lo cual hace que las expectativas que podamos tener para los próximos años, ya digo, con ciertas cautelas por la situación que nos rodea, pero podamos afrontar el futuro con relativo optimismo. Entre los retos que tenían y en los que han estado trabajando, era uno de ellos el de intensificar la representación institucional de la confederación, tanto a nivel provincial como autonómico, conseguido. Bueno, eso es algo que se consigue en el día a día, trabajando en todos los ámbitos. Ahora mismo COFER está representada en el ámbito empresarial a los más altos niveles, formamos parte de órganos de la COE, formamos parte del Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Galicia, ostentamos una vicepresidencia de la Confederación de Empresarios de la provincia, y después estamos representados en órganos de la propia universidad, de los centros de formación profesional, del plan económico de desarrollo a nivel provincial, y también estamos en el Consejo Galego de Economía y Competitividad. Podemos decir que conseguido. Con lo cual, a día de hoy sí que podemos decir que la voz de los empresarios de Cerrol por lo menos se escucha en todos los ámbitos en los que es necesario, cosa que hace unos años no era así. Entonces sí que hemos estado trabajando, pero hay que continuar trabajando todos los días para mantener esa representatividad y seguir, ya digo, colaborando con todas las instituciones locales, pero también de nuestro ámbito, fuera ya de Cerrol y su comarca, a nivel autonómico y a nivel nacional, para que lo que es la voz de Cerrol y los empresarios de Cerrol tengan algo que decir en todo esto. Eso porque también otro de los sitios que se ha podido ver, que se habían marcado y que han llevado, ha sido promocionar la forma económica de la zona y lo han hecho ya no solo dentro, sino fuera de España, como lo hemos podido ver y han dado a conocer. Sí, otro de los objetivos que teníamos era colaborar en la promoción económica para intentar poner a Cerrol en el mapa. Creemos que Cerrol tiene un potencial grandísimo a todos los niveles, tenemos unas infraestructuras especialmente portuarias que creo que envidiarían muchas otras ciudades y tenemos también una capacidad industrial muy destacada. Hemos estado manteniendo relaciones comerciales, hemos visitado otros países y siempre vamos llevando el nombre de Cerrol, intentando ponerlo en el mapa y a través de nuestro puerto, pero a través también de nuestra capacidad industrial, mostrar todo el potencial que tiene nuestra zona. Y la verdad es que siempre que visitamos otro país y tanto a las organizaciones empresariales como a potenciales inversores, como a representantes públicos de esos otros países, pues les hablamos de Ferrol y les explicamos cómo es la comarca, todo lo que tenemos aquí, toda nuestra infraestructura, nuestra capacidad y después, por supuesto, también nuestro entorno, pues se quedan muy sorprendidos. Por eso hay que seguir trabajando en esa línea y para este próximo año tenemos previsto realizar dos misiones inversas de empresarios para traer empresarios de Chile y de Uruguay a la comarca para que conozcan. Seguimos colaborando muy estrechamente en acciones en México con grupos de inversores que están interesados en poder desarrollar proyectos aquí, pero todo esto requiere, pues como decíamos antes, todos los días estar trabajando para que la gente conozca a Ferrol. Es necesario, cuando uno tiene una empresa y quiere vender un producto, es necesario que los potenciales clientes lo conozcan. Si nos quedamos aquí esperando a que vayan a venir a comprar nuestro producto, va a ser difícil que vengan. Por eso tenemos que ser proactivos e intentar hacer labor comercial, pero labor comercial de territorio. Por otro lado, fue reelegido presidente por la propia petición del propio comité ejecutivo, por lo tanto, cosas de que se está contento de cómo se está llevando la dirección que se está tomando, pero enfatizaba también que va a ser el último legislatura, llamemos así este último periodo, el que esté al frente. ¿Lo tiene claro? Bueno, yo espero que así sea. Ya en el anterior mandato pedí que alguien diese ese paso al frente para relevarme. No ha sido posible. No ha sido posible porque seguro que habría personas dispuestas a poder ocupar el puesto, pero también esas personas tienen que, a juicio de la Junta Directiva y del comité ejecutivo, reunir una serie de requisitos para poder ser la voz de los empresarios. Entonces, no existiendo esa persona me pidieron que continuase y, bueno, evidentemente ese ha sido uno de los motivos para continuar otros cuatro años, pero también otro de los motivos es que tenemos ahora varios proyectos en marcha y no creía que fuese el momento para dejar esos proyectos en el aire o por lo menos si no había una continuidad dentro del mismo equipo, pues de la gente que ya formaba parte del comité ejecutivo o que algún presidente, vicepresidente pudiese dar el paso para relevarme, pero como no ha sido así, pues asumo con gusto e ilusionado poder seguir otros cuatro años, pero también pidiendo que... Que se busque, hay cuatro años de búsqueda, ¿no? En estos cuatro años seamos capaces de encontrar a la persona indicada para que continúe la labor al frente de la confederación, porque por un lado yo no soy eterno y por otro lado creo que las instituciones también es bueno que haya una cierta rotación y que no se vuelvan instituciones personalistas que estén excesivamente ligadas a una persona. ¿Ha habido cambios en la directiva? Bueno, ha habido algunos cambios por algunas personas que no han podido continuar porque, bueno, sabes que la confederación está conformada por distintas asociaciones, cada asociación puede designar a un representante de la junta directiva y luego hay un número de representantes que se eligen a través de una votación. Con lo cual, pues algunas de las personas que ya estaban no han podido continuar porque no había plazas suficientes para todas esas personas que estaban interesadas. Seguirán colaborando con la confederación, aunque sea de otro modo, por supuesto. Y después, pues bueno, también ha habido renovación en el sentido de que ha entrado gente nueva, también se han incorporado asociaciones nuevas, hay otras asociaciones que ahora mismo están en fase de constitución y, bueno, como cualquier entidad que es viva, pues tiene que ser dinámica y tiene que haber cambios y tiene que haber renovación y entrar gente joven porque si no, como cualquier organización, si se queda estancada y no hay una renovación en las personas, pues al final, la verdad es que el futuro de esa organización va a ser incierto. Pero bueno, yo en ese sentido estoy satisfecho. Yo creo que si del primer mandato en el que fui presidente ahora ha habido ya bastantes cambios, ha habido renovación, ha entrado gente nueva, ha entrado gente joven. Creo que la media de edad que tenemos en la directiva de la confederación está bastante por debajo de muchas otras organizaciones empresariales y, bueno, creo que ese es el camino, trabajar, incorporar gente joven y estar abierto a ideas, a propuestas innovadoras, frescas y que permitan que la organización pueda seguir cumpliendo sus objetivos. Comentaba anteriormente que no era el momento de ese cambio porque había proyectos pendientes que estaban en curso. ¿Cuáles son? Bueno, uno de esos proyectos o realidades se ha hecho realidad pues esta misma semana que es la integración de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra. el presidente de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, Ángel Torreiro, después de varios meses de conversaciones está en funciones, es decir, que ya tendría que haber sido relevado, pero, bueno, el escenario que se ha planteado es un escenario en el que llevemos a cabo un proceso ahora a medio o largo plazo para la potencial integración de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra a través de una fusión dentro de COFER. En ese escenario pues yo le he pedido a Ángel como líder un poco del proceso desde el lado de Ferrolterra que él continuase mientras que este proceso fuese efectivo. Es un proceso en el que se va a crear una comisión económica para estudiar un poco las consecuencias y cómo se va a organizar un poco la gestión y otra comisión estatutaria que se va a encargar un poco de la representatividad de las distintas asociaciones de la sección de Empresarios Independientes con este nuevo escenario para que esto sea una integración positiva para todas las partes, progresiva y que no genere un impacto negativo en ningún aspecto y que, por así decirlo, todos los partícipes se sientan a salud. Como yo le pedí a Ángel que por favor siguiese pues tampoco me parecía que fuese el momento para ser yo el que pegase la espantada del acuerdo con lo cual, pues bueno... ¿Cuándo se materializará esta realidad definitivamente? Bueno, la Asociación de Empresarios de Ferrolterra esta semana ya ha cursado alta, ya forma parte de COFER con lo cual ya tiene un representante en la Junta Directiva el día 1 de diciembre tenemos una reunión de la Junta Directiva para elegir al Comité Ejecutivo y ya puedo anunciar que uno de los vicepresidentes que voy a proponer es Ángel Torreiro como presidente de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra y bueno, seguramente haya alguna persona más de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra en el Comité Ejecutivo y bueno, la intención es intentar formar un equipo para trabajar ya conjuntamente que esa integración sea efectiva pero después pues nos vamos a dar pues un plazo razonable que puede ser perfectamente de un año o si es necesario más tiempo para llevar a cabo la integración definitiva si es que así lo deciden las dos partes ¿no? porque esto ya no depende de la voluntad de los presidentes sino que esas comisiones pues realizarán una serie de propuestas se planteará un proyecto en común y ese proyecto lo tendrán que ratificar las asambleas pues tanto de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra como de COFER para que sea una realidad pero bueno yo creo que es una muy buena noticia para la comarca desde luego creo que es importante que estemos cuanto más unidos mejor la unión hace la fuerza eso es evidente ya en la práctica hemos llevamos años trabajando de la mano o sea no ha habido grandes discrepancias sobre ningún tema pero yo creo que también pues escenificar y hacer efectiva esa unión pues también es muy bueno era uno de nuestros objetivos y desde luego esperamos pues que se consolide y sea beneficioso para toda la comarca y después en cuanto a otros proyectos pues también estamos trabajando en colaboración con las administraciones para trabajar todavía más en el tema que hablábamos antes de la promoción económica de la comarca para intentar desarrollar más actividades en ese sentido todavía no sabemos cuál va a ser la fórmula para esa colaboración pero estamos trabajando en ello y que desde luego va a ser un un proyecto que nos va a permitir pues poder seguir trabajando en la promoción económica de Ferrolterra Eume y Ortegal tanto a nivel interno como a nivel externo y también pues ir a ciertos campos como es la promoción pues de la marca Ferrol que yo creo que es muy importante como como son otra serie de actividades como la captación de fondos europeos donde a nivel institucional en la comarca por parte de todos los actores tenemos relativamente poca capacidad ahora mismo y queremos reforzar esas capacidades para poder pues seguir optando a mayores fondos y poder pues seguir desarrollando actividades que permitan poner a a nuestra ciudad y a nuestras comarcas donde se merecen Si hablamos de la ciudad de la comarca y de las comarcas Ferrolterra Eume y Ortegal se muestra un importante escenario de oportunidades de cara al futuro hablando de los offshore de las fragatas Bueno ello es evidente es evidente porque como decíamos antes pues ahora mismo el sector de la defensa el sector de las energías renovables son dos de los sectores punteros a nivel internacional a nivel europeo y por supuesto en lo que afecta a nuestro territorio Nosotros llevamos ya años reivindicando y creo que en algún programa anterior lo habíamos hablado que Navantia tuviese una planificación estratégica que permitiese organizar la carga de trabajo para que no tuviésemos esos periodos sin carga de trabajo que eso a su vez pues tiene un impacto muy negativo en todas las empresas auxiliares o colaboradoras de la zona que al final como no tienen una certeza de tener carga de trabajo a largo plazo es difícil que puedan invertir que puedan desarrollar proyectos de innovación que puedan estar en definitiva mejor preparados por eso pedíamos que hubiese esa planificación y hoy estamos un poco más cerca de que eso se convierta en una realidad porque el ciclo inversor en defensa pues está siendo cada vez más importante y con el objetivo de que alcance el 2% del PIB lo cual implica que el presupuesto en defensa se duplique ya ahora mismo tenemos las fragatas F110 que son una realidad pero ya se está hablando de bueno la puesta a punto o puesta al día de las fragatas F100 también que presumiblemente se va a realizar aquí en el astillero pero se está hablando ya de posiblemente dos fragatas más F110 y hay una parte importante de la flota pues que ya tiene una una antigüedad bastante importante y que también es previsible que vaya a generar más carga de trabajo lo cual todos son buenas noticias porque evidentemente el sector naval en la comarca sigue siendo un sector tractor pero no debemos olvidar también pues que el sector energético no sólo a través del offshore en FENE que ya es una realidad que ya ha devuelto la actividad a un astillero que debemos recordar que no hace tantos años llevaba pues prácticamente 10 o 15 años en barbecho y ahora mismo pues podemos ver cómo se está enlazando un contrato tras otro que nos permite mantener una actividad en ese sentido que está empleando una cantidad importante de trabajadores y por supuesto después pues hay también muchos o varios otros proyectos relacionados con los fondos Next Generation especialmente los relacionados con energías verdes que están siendo objeto de desarrollo y que viendo los actores que están detrás estamos pues seguros de que van a ser una realidad y que van a ser importantes para la comarca con lo cual teniendo todo eso en cuenta pues sin duda yo creo que estamos en un momento en el que podemos mirar el futuro con relativo optimismo sin querer pecar de ser demasiado optimista pero da gusto por el contexto internacional en el que estamos que hace que bueno la cuestión financiera no sea fácil y que puede esto todavía dar muchos cambios da gusto porque siempre que viene este programa parece que se ve esa luz al final del túnel que no solemos escuchar normalmente estas partes siempre intentamos dar una visión positiva de la comarca es cierto que en la comarca tenemos bastante tendencia a ser pesimistas y negativos sobre la realidad incluso muchas veces no valorar en su justa medida nuestras capacidades yo sinceramente creo que la realidad es tal cual la estoy narrando hace unos años no podíamos decir lo mismo hubo un momento cuando se terminaron los últimos buques para la armada australiana que no había carga de trabajo pero es que mirabas hacia el futuro y tampoco se veía ningún proyecto de manera inminente había varios años y eso es una situación muy dura y dramática y la hemos vivido aquí en la comarca y pese a todo hemos resistido entonces ahora que parece que pueden venir mejores tiempos pues yo creo que tenemos que saber aprovecharlos para sacarle todo el partido posible a los mismos y que deje la mayor riqueza en nuestro entorno que es por lo que desde luego desde COFER vamos a luchar y si hablamos de Aspontes y de esa transición justa ¿cómo lo ve? bueno también la realidad es que el cierre de la central térmica no tiene marcha atrás pero bueno parece que hay muchos proyectos encima de la mesa que pueden ser pues muy muy positivos incluso algunos de ellos pues relacionados con el propio lago ¿no? que hace unos años pues también cuando todavía estaba allí la mina cielo abierto pues muchos éramos escépticos ¿no? con la reparación ambiental creando el lago si ese lago pues realmente iba a tal pero la verdad es que es que sí al margen de que ambientalmente creo que ha sido bastante exitoso la reparación de la mina pues es cierto que tener esa cantidad de agua ahí embalsada pues es también da oportunidades para poder desarrollar otras actividades y sin duda pues en Aspontes ahora mismo hay media docena de proyectos que también invitan a que a que miremos hacia el futuro con optimismo y aparte de todos esos proyectos pues también tenemos el desarrollo de lo que es el puerto en particular el puerto exterior la terminal de contenedores que está realizando unos registros magníficos que ya tiene líneas que nos permiten conectarnos con todo el mundo y que estamos seguros de que va a seguir creciendo Ferrol debería estar contemplada dentro del corredor atlántico bueno sin duda eso es algo que llevamos reivindicando desde el principio que los puertos de la fachada atlántica en este caso los puertos gallegos lógicamente el corredor atlántico es un corredor de mercancías y precisamente sirve para conectar pues los nodos importantes donde pueda haber tráfico de mercancías con los nodos logísticos y en este caso pues el puerto de Ferrol es un puerto importante tiene una terminal de contenedores que va a ser en el futuro importante y aparte de eso pues bueno tenemos toda una industria productiva y con suficiente capacidad para que Ferrol esté en ese en ese mapa es cierto que lo que se nos ha trasladado es que no hay una voluntad por parte del gobierno central de que no esté ni por parte de la comisión europea que si estarían de acuerdo en que estuviese pero que tiene que cumplir ciertos requisitos bueno lo que queremos ver es que esos requisitos se cumplan y que sea una realidad esa conexión que al final bueno supone pues que que se mejoren las nuestras capacidades nuestras conexiones pero bueno también llevamos tiempo reivindicando algunas infraestructuras que consideramos esenciales y que todavía están pendientes como sabes hablábamos del puerto y este martes se va a celebrar la tercera jornada puerto empresa de nuevo va a participar en ellas exactamente se centrará en moderar la segunda mesa que se llevará a cabo en este caso es sobre se debatirá sobre la eolica offshore ¿qué opina de estas mesas de estos encuentros jornadas que se realizan y eso sobre qué va a besar en esa mesa y qué es lo que se va a exponer sobre los retos y oportunidades de nuevo contexto energético bueno yo creo que el puerto sin duda acierta organizando estas jornadas acierta porque es muy importante que haya una interrelación entre el puerto los empresarios la ciudad hace poco estuve en Chile y en Chile estuve en Valparaíso y los empresarios de Valparaíso me planteaban que tenían un grave problema por las relaciones entre el puerto y la ciudad porque había un choque importante que el puerto los ciudadanos lo veían como un factor contaminante como un factor que limitaba los recursos de la ciudad y yo creo que precisamente esa colaboración puerto-ciudad es un elemento muy importante y en ese sentido creo que la autoridad portuaria de Ferrol es ejemplar y está trabajando en ello por eso creo que organizar unas jornadas donde se pueda reflexionar sobre la relación entre el puerto y la empresa es muy positivo siempre digo cuando participo en estas jornadas y cuando voy a cualquier foro donde hablo de la economía de Ferrol la economía comarcal prácticamente todas nuestras industrias están relacionadas directamente con la actividad portuaria de un modo u otro evidentemente los astilleros porque ocupan instalaciones que en definitiva son portuarias pero muchas están directamente en la infraestructura portuaria y otras utilizan el puerto de un modo u otro para traer materia prima poder comerciar con el producto terminado con lo cual el puerto es clave y la razón de ser de Ferrol está en que es una ciudad portuaria y ya lo fue prácticamente desde que era solo una pequeña villa de pescadores después a través de la creación de los reales arsenales y de los astilleros de Esteiro pero también con el puerto comercial actual con lo cual sin duda Ferrol mira al mar y la actividad económica de Ferrol mira al mar con lo cual pues me parece un gran acierto anteriormente le daba la enhorabuena por esa reelección de la presidencia pero también aprovecho para darle la enhorabuena porque por quinta vez consecutiva está incluido en la prestigiosa lista de best lawyers de los mejores abogados de España supongo que es un orgullo formar parte de ella bueno sí la verdad es que estoy contento satisfecho sobre todo porque para formar parte de esa lista te tienen que votar los abogados que han sido nominados es decir los premiados de los años anteriores lo cual quiere decir que bueno por lo menos tengo un respeto una consideración por parte de mis compañeros y bueno eso siempre se agradece y recibir un premio que en el que te hayan elegido tus compañeros pues es la mayor satisfacción que puede tener uno y desde luego pues bueno ya llevar cinco años incluido en las listas pues quiere decir que bueno ya estás un poco consolidado dentro de de las mismas y bueno dentro de las áreas en las que principalmente trabajo en el despacho que son derecho administrativo y derecho mercantil y bueno litigación por supuesto también y arbitraje y métodos alternativos de resolución de conflicto y ya digo bueno esto como decíamos antes de la promoción económica pues no hace nada no para que que le den el reconocimiento sino más que el trabajo que se puede ir haciendo día a día y bueno la verdad es que sí si estamos satisfechos y evidentemente que a uno le reconozcan pues siempre es positivo sin perjuicio de que sea más justo o más injusto y si hablamos de este sector de la abogacía el martes comenzaba una huelga nacional e indefinida por parte de los abogados del turno de oficio y procuradores en el que no sólo pedía pues una mejora económica sino dignificar sus tareas ¿qué opina de esta situación? Bueno aquí la opinión que voy a dar es opinión a título personal no como presidente de la confederación quiero dejarlo claro pero sin duda creo que las reivindicaciones son muy justas son muy justas porque se está a los abogados en el turno de oficio se les está considerando como autónomos pero en realidad están trabajando bajo la dependencia de la administración pública y prestando un servicio que está reglamentado y donde no tienen esa autonomía ni siquiera para decidir si quieren tener un cliente o no tenerlo con lo cual sin duda creo que estamos ante una situación irregular la remuneración que perciben o percibimos los abogados por los trabajos relacionados con el turno de oficio pues están francamente por debajo de lo que sería razonable y comparativamente con el resto de países europeos y desde luego lo que todavía es más sangrante es que no tengamos los derechos sociales correspondientes a un trabajo que se está que se está prestando a través de la mutua profesional las pensiones que están quedando a los compañeros y a los que nos enfrentamos de cara al futuro pues la verdad es que son muy pequeñas y bueno reivindicamos un trato justo igualitario pues con el resto de trabajadores que hay en nuestro país y desde luego creo que nunca es positivo tener que ir a una huelga pero si es para reivindicar especialmente derechos sociales ya digo todavía por encima de lo que son los derechos económicos por esos derechos sociales esa posibilidad de poder estar enfermo de poder coger una baja de poder tener una jubilación y un futuro digno y asegurado pues yo creo que es razonable que se acuda al instituto de la huelga y ojalá que estas cuestiones pues el gobierno sea sensible a ellas y pronto se encuentre una solución que permite que además se preste un servicio pues esencial y muy importante como es la asistencia el derecho a la asistencia jurídica gratuita y el trabajo del turno de oficio y para finalizar esta entrevista y cambiando radicalmente de asunto pero como es tan polifacético le tengo que preguntar por otro tema de actualidad como es la pregonera este año elegida para el próximo año de la semana santa Marta Fernández Corral lo digo de como de expregonero a pregonero que le parece la elección para este próximo año bueno me parece excelente Marta al margen de su faceta más conocida que es la de que es la de haber presentado las retransmisiones de la semana santa en estos últimos años bueno se lleva ligada la semana santa desde que era una niña y sin duda pues es una persona muy ferrolana que vive la semana santa de un modo muy intenso y que después pues no voy a descubrir nada de su faceta como comunicadora y de sus capacidades profesionales que sin duda pues nos va a deleitar con un gran pregón que va a marcar esa apertura de nuestras fiestas más grandes seguramente la semana santa cristobal dobarro como siempre ha sido un placer poder tenerte esta noche aquí en este espacio abierto gracias por venir gracias a vosotros y también gracias a todos ustedes por estar ahí recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web en las redes sociales en nuestro canal a la carta de youtube en la radio metro fm en la 90.6 que pasen una feliz noche e y y y y Gracias por ver el video.